En MakerZone, transformamos la educación más allá del aula. Nuestras actividades extracurriculares enriquecen la experiencia de los estudiantes, brindándoles herramientas y habilidades para la vida diaria. Aquí, cada actividad está diseñada para desarrollar habilidades técnicas esenciales, desde la costura, donde la precisión y la creatividad se encuentran, hasta la carpintería, que mejora la coordinación y enseña sobre medidas y materiales. Fomentamos la creatividad ofreciendo un espacio donde las ideas innovadoras cobran vida. Completar un proyecto tangible no solo es gratificante, aumenta la autoestima y la confianza en sus capacidades. En MakerZone, preparamos a nuestros estudiantes, dotándolos de habilidades valiosas en diseño, carpintería, moda y tecnología. Únete a MakerZone y descubre cómo puedes hacer realidad tu imaginación. ¡Inscríbete hoy! ¡Gracias! ¡Gracias!